muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo dlc muchachos la invitación siempre queda muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no están suscritas al canal para que se suscriban y activen la campanita notificaciones para que sea muy pendiente de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre la primera a ser parte de nuestro canal de telegram canal en el cual estamos compartiendo absolutamente todos los comprobantes de pago de nuestras aplicaciones y páginas que estoy recomendando y a su vez estamos generando los recordatorios por si ustedes aún no se han visto mis vídeos y como segunda invitación recuerden también seguirme en mi canal de libri esta es la misma plataforma o en esta plataforma muy similar a youtube tengo el mismo contenido que en este momento en mi canal lo que pasa aquí y la diferencia es que ustedes también pueden ganar dinero por ver mis vídeos y a su vez por subir y seguir a sus creadores de contenido favoritos así que invitadísimos todos para que vayan también a seguirme en mi canal de libri pero muy bien vamos entonces a lo importante recuerden entonces que si ustedes de pronto llegaron a escuchar en los vídeos que yo subía a los tres mil suscriptores y vamos a hacer un súper sorteo bueno y súper sorteo va a ser algo digámoslo así muy pequeño pero es en forma de agradecimiento a ustedes por llegar a los tres mil suscriptores muchachos de verdad que muchísimas gracias por ese apoyo tan grande que hemos tenido de hecho ya no somos tres mil ya somos casi tres mil cincuenta al momento que estamos grabando este vídeo y la verdad es que estoy muy 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 agradecido con ustedes por tanto apoyo vuelvo y les digo me perdonarán si me de muy risueño pero la verdad es algo que nunca llegué a pensar que ya llegara como tanta gente que le puede ayudar a tantas personas así que en forma de agradecimiento les estoy dando un sorteo a ustedes entonces vamos a comenzar con digamos estas pautas para que ustedes puedan participar en el sorteo son solamente cuatro así que muy sencillitas para que ustedes participen bueno claramente la primera opción y obviamente tenemos que estar suscritos al canal si activen esa campanita notificaciones porque para que ustedes estén pendientes del resultado de nuestro sorteo el día del sorteo es decir mañana bueno para ustedes hoy miércoles comenzará el día de hoy y terminará el día miércoles 5 de agosto así que muy pendientes todos para que puedan participar y ser los fieles ganadores de nuestro sorteo como segundo punto muchachos que lo que tenemos que hacer dejar nuestro like y a su vez dejar en la cajita de comentarios el siguiente código que va a aparecer por aquí en pantalla tienen que copiarlo exactamente como está genera 2 usd porque como pueden ver va a ser un sorteo de 2 dólares a su cuenta de paypal así que muy pendientes todos recuerden genera 2 dólares usd así como está apareciendo en este momento en pantalla para que para que yo pueda seleccionar un comentario al azar y la persona que lastimosamente no tenga ese comentario puesto con este digamos código pues lastimosamente no podrá ser partícipe de nuestro sorteo así que muy pendientes con ese código genera 2 usd por aquí está como tercer paso y es un paso adicional si ustedes lo quieren hacer no hay ningún inconveniente seguirme en el canal de libri porque pues que por allá voy a estar haciendo también un sorteo de 15 lbs que es la criptomoneda que nos está pagando la aplicación por estar utilizando esa plataforma así que muy pendientes todos si quieren seguirme por allá pues vayan y a los seguidores que tengamos pues por allá voy a hacer es un sorteo así que muy pendientes también de ese sorteo muchachos por eso lo dejo como un paso adicional y como cuarto y último paso el más sencillo disfruten mi contenido y disfruten este sorteito no se pongan mal si de pronto no ganan más adelante iremos haciendo muchos más sorteitos con la ayuda de todos ustedes ayudándome a testar estas aplicaciones llegando al mínimo de retiro mucho más rápido yo podré a ustedes darles muchos más sorteitos y una mayor cantidad de dinero así que muchachos de verdad les pido muchísimo apoyo al canal muchísimos likes muchísimos compartir este vídeo y recuerden también entonces suscribirse activar campanita notificaciones seguirme en el canal de libri seguirme en el canal de telegram muchachos eso sería todo por el vídeo de verdad que les agradezco de nuevo mucho 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 por esos 3000 suscriptores hasta luego familia